Un niño tiene el derecho a denunciarse y sus derechos han sido violentados, y lo puede hacer ante el Comité de los Derechos del Niño. Este es un derecho que tienen los niños y está contemplado en el tercer protocolo facultativo relativo a un procedimiento de comunicaciones. ¿Cómo funciona? Los propios niños o sus representantes pueden enviar su denuncia a crc.ohchr.org. El Comité evaluará la información y, si es válida, iniciará el proceso de investigación. Después, informará al Estado, y en caso de encontrar que la respuesta del Estado fue insuficiente o inadecuada, el Comité recomendará que se adopten medidas necesarias para que los daños sean reparados lo antes posible y evitar que esa situación se vuelva a producir. Las denuncias no podrán ser anónimas y deberán ser presentadas una única vez, y sólo cuando se hayan agotado los mecanismos de denuncia a nivel nacional. Exige tus derechos. Más información. www.unicef.org.ecuador